Payasito aquí dita pa' Auxilio, me desmayo Mueve la mano mi hermano Auxilio, me desmayo Mueve la mano mi hermano Remix, Auxilio, me desmayo Mueve la mano mi hermano Auxilio, me desmayo Mueve la mano mi hermano Ea, ea, u, u Ea, ea, u, u Ea, ea, u, u Ea, ea, remix Auxilio, me desmayo Que mueve la mano mi hermano Auxilio, me desmayo Que mueve la mano mi hermano Auxilio, me desmayo Que mueve la mano mi hermano Auxilio, me desmayo Que mueve la mano mi hermano Ea, ea, u, u Ea, ea, u, u Ea, ea, u, u Ea, ea, remix Nos vamos para abajo, abajo, hasta abajo Dale Para arriba, para arriba, 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 arriba Dale Y una vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Auxilio, me desmayo Canueve la mano, mi hermano Remix Auxilio, me desmayo Nos vamos para abajo, abajo, hasta abajo Para arriba, para arriba, 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 arriba Una vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Remix Auxilio, me desmayo Canoe ve la mano, mi hermano Auxilio, me desmayo Canoe ve la mano, mi hermano Auxilio, me desmayo Canoe ve la mano, mi hermano Auxilio, me desmayo Cállate la mano mi hermano Auxilio, me desmayo Cállate la mano mi hermano Auxilio, me desmayo Cállate la mano mi hermano Payasito aquí dita pa